Este miércoles la activista belga nicaragüense Amaya Copenzamora a través de Radio Darío envió un mensaje de solidaridad a las familias de la ciudad de León afectadas por la violencia ejercida por el jefe policial Fidel Domínguez, entre ellos la familia Reyes Alonso, víctima de un allanamiento ilegal el 25 de noviembre del año pasado, y la familia Toruño, quienes perdieron su vivienda en un incendio ocurrido en el mes de diciembre. La excarcelada política respondió a la prensa sobre si pretende en algún momento exiliarse debido a los constantes ataques sufridos junto a su familia en su casa en la ciudad de Estelí. El León, la situación particularmente agresiva, vimos el mes de solidaridad y con la familia Toruño, a quien le quemaron su casa, con la familia Alonso, amarraron y obligaron a hacer videos. Realmente, pues, las agresiones en la sedia continúan en el día a día y estamos viendo situaciones realmente que no tienen palabras. ¿Has pensado en trasladarte a casas de seguridad? Mamaya, ¿estás pensando en trasladarte a casas de seguridad, auxiliarte? Bueno, nosotros, ya salí una primera vez, y ha sido clara, yo jamás me he tapado mi cara, siempre he dicho lo que pienso, y el liderazgo de los ciudadanos es decir lo que pienso. Se han arreglado por el simple hecho de denunciar lo que sucede en Nicaragua, y creo que hay que recordar que eso no es delito. Y nosotros vamos a seguir haciendo lo que sus referentes ciudadanos nos permiten, porque al fin y al cabo, pues, han querido criminalizar la solidaridad, que realmente es a lo que le teme este régimen. Ha visto la fuerza del impacto que tiene la solidaridad. Darío Noticias